Bueno, usted es local, o sea, que empiece usted. Yo en el local. Claro, Medellín. Allí en el local. Bueno, sí, Medellín armó su cuatro, dos, tres, uno. Lo hablamos en el principio del programa, en el comienzo del programa, donde Medellín tuvo dos opciones claras de gol, pero termina siendo dominado por Nacional. Nacional le tiene la pelota y lo domina territorialmente. Ahí empieza a controlar. Medellín tenía dificultades para salir jugando de atrás. Cometía muchas entregas malas y le daba fuerza a Nacional. Cuando quiera puede poner, profe, los atacantes de Nacional para que veamos realmente el dominio territorial que ejercía Nacional sobre Medellín. ¿Le ponga Nacional atacando entonces? Sí, presionando o atacando. que yo creo que ese es para que podamos de pronto encontrar. Exactamente. Allí quedaba, por esta situación, el control del balón de Nacional. Medellín tuvo un par de opciones claras de gol, un pelotazo en profundidad y las llegadas de Laurito. Pero finalmente terminaba Nacional agrandado porque cuando Medellín quería salir, cometía muchos errores en la entrega y recuperaban rápido. Se hizo muy importante la recuperación de Nacional. Aparte que tienen una gran condición física, una muy buena actitud, recuperaban la pelota cerca del área y no dejaban que Medellín progresara. Se fue apagando Medellín y empezó a controlar Nacional el partido con los goles y con la tenencia del balón. Bueno, creo que es importante resaltar algo, que es que a veces uno siempre habla sobre que cómo el equipo jugó, que cómo juega, que cómo está dispuesto dentro de la cancha. Y creo que esa es la mentira mayor que hay en esto, porque no es que jugas 4-1, 4-1 o 4-3-3, sino lo que te da la movilidad del equipo cuando estés atacando, cómo el equipo se mueve. Por esa razón, cuando Pedro me habló sobre los movimientos de Nacional atacando, yo pongo abiertos, porque siempre piensan en apertura, pero no solamente la apertura de los extremos, sino también de los laterales, que también va mucho al ataque. Entonces, lo que hizo Nacional y que por eso generó tantas posibilidades en el primer tiempo, fue que creó superioridad numérica acá. La superioridad numérica que tuvo en esto y los movimientos, sobre todo en el caso de Duque, haciendo, nosotros antes decíamos diagonales, así afuera. Ahora ellos dicen... Ruptura, desmarque... Desmarque, ruptura. Desmarque, ruptura. Es lo que dicen ellos ahora. Ahora, nosotros decíamos diagonales. Las diagonales que hacía Duque siempre fueron importantes y siempre recibió a espaldas de los defensas. Entonces, por esa razón, se llegó con cierta holgura al arco contrario. Y después, es importante resaltar lo de la pelota quieta. ¿Qué situaciones se daban y que en determinado momento no lo pudo aprovechar bien Medellín? Esto, el tener el contraataque... Que en determinado momento, Laurito... Defensa-ataque. Eso, transición, defensa-ataque, se dice. Ahora, Pedro, usted ya está muy viejo. Sí, será como es... Los movimientos... Los movimientos de Laurito siempre se dio para que tuviera posibilidad. Inclusive Castro... Incluso Castro también tuvo una oportunidad. Exactamente. Se fue por dentro. Entonces, Nacional, lo que creó... Lo más importante de Nacional fue crear superioridad en América. Lo más importante de Medellín. Y Nacional hizo bien en crear superioridad en América y convertir. Medellín no aprovechó todas esas situaciones que se da, que Nacional da durante todos los partidos cuando juega con Osorio, que es siempre casi que jugar mano a mano. Correcto. Y esas situaciones, Medellín no las supo sortear, como las sorteó, por ejemplo, bien... No las definió bien. No las definió bien. No las definió bien. No las definió bien. La eficacia, Medellín. Ahí está, de pronto, la clave de este partido, aparte de la pelota quieta. Exacto. Otro tema... Los tres goles del partido fueron de pelota quieta. Sí, y otro tema... Los dos primeros. Los dos de Nacional. Bueno, el segundo de la pelota en movimientos, más o menos. Digo yo, el del Medellín. Ah, sí, sí, sí. Para reconocer el funcionamiento, o por lo menos lo que decía Fernando ahorita, de cómo se paran los equipos, Medellín se paró en un 4... Le diga al profesor Osorio cómo se paran, porque le da rabia. En un 4-2, ok, 4-2, 4-3, de pronto llegaba aquí Castro también. Pero es llamativo que estos dos volantes de marca realmente con su talla, con su condición técnica, realmente no recuperaban el balón en esta zona, sino que siempre llegaban a Medellín. Estos dos volantes de marca tienen que tener esa característica, esa capacidad de poder recuperar, y sobre todo mantenerse juntos para poder presionar. ¿Pero era por el empuje Nacional? Por el empuje Nacional y porque ellos realmente no presionaban como tenían que presionar. Es que para recuperar el balón hay que tener... Trabajo. Hay que armar sociedades, y hay que tener un trabajo. Por eso yo al principio dije que armar un equipo en una semana es muy difícil y para enfrentar a Nacional. Entonces el funcionamiento de estos dos volantes de marca es fundamental para poder recuperar la pelota lejos del rival y no dejar generar la opción escala de gol. Ahí se fue imponiendo Nacional y termina realmente pasándolo por encima de Medellín. Y lo otro, que yo le quiero agregar a eso, es cuando Medellín tenía la pelota, Medellín tiene un... Ahora creo que es un serio problema en la salida. Contra América le pasó lo mismo, contra América la salida del arquero cuando jugaban hacia cualquiera de los defensas o hacia cualquiera de los volantes no tenía una salida clara, no le llegaban. En ese momento de la América no le llegó el balón nunca a Riccaborte, nunca le llegó a Reina. O perdía la pelota saliendo. Y le entregaba mal el marcador o el central o un volante. Medellín también adoleció o tuvo ese problema en ese partido nacional. Se la hizo más fácil porque en la salida el balón la perdían relativamente fácil. O sea que en ese sentido la salida de Medellín debe trabajarse mejor. O si no se tiene esa posibilidad con los... Pelotazo largo. Hay que jugar un poquitico más largo. Sí, Medellín siempre quiso jugar, no traicionar muy seguramente lo que habían trabado, pero cometían estos errores. Y lo que decíamos en un principio, Fernando, de que Nacional está absolutamente convencido en su capacidad y en su condición física para ir a presionar. Puede que de pronto no tan ordenadamente armando sociedades, pero sí la gran dinámica y la entrega física y solidaridad que mantienen esos delanteros para tratar de recuperar la pelota. Lo más arriba posible. El problema es cuando le pasan esa línea queda tan difícil. Corriendo el riesgo realmente sí encuentra. No encontró en Medellín o sí encontró en Medellín los espacios, pero no la capacidad para definir. Llegase a encontrar con un equipo que tenga capacidad ofensiva le complicaría. Y también convencido Nacional en que si le pasan esa presión puede resolver atrás mano a mano. O sea, que no se preocupa el técnico por quedar mano a mano. Pero no se está tan convencido de que eso es la verdad. Es el riesgo que asume. Sí, exacto. Él corre un riesgo y por lo general casi siempre está tan bien. Así como crea superioridad numérica en ataque, a veces también le crean superioridad numérica en defensa. Pero yo creo que Osorio aprovechó la defensa nueva del Medellín. Mosquera, segundo partido. Pero tú no jugaste ocho meses. Castro, ¿no ha jugado qué? Tres, cuatro partidos, Tegue. Igual. Hace rato no aparecía. Es que no, es que había interacciones entre Nacional. Aprovechó esa presión alta y Medellín estaba nervioso en la parte defensiva. También por eso Nacional recuperaba muy... No, pero es que esa es la característica de Nacional. Nacional es el partido de todos los partidos. Pero si le sumas a eso, si le sumas a eso, la defensa nueva del Medellín, todo se daba. Todo se daba. O sea, los ingredientes estaban claros. No, Nacional hizo lo mismo siempre. Nacional no es que tenga elaboración acá. Nacional lo que hace es buscar lo más pronto posible llegar. La presión alta. Entonces, siempre van a llegar con trazos largos, que ahí siempre van a ser con pase y cambio de frente, que ahí siempre desde Greaguieri hasta acá. Dijo trazos largos, ¿sí ve? Ya también le está pegando. A veces se me pega. ¿Sí ve? Eso de que se pega, se pega, señores. Muchas gracias. Pues volvamos a decir pelotazos. Muchas gracias, muchas gracias. Lo que pasa es que pelotazos tiraba Pedro. Y cambio de frente. No, ni pelotazos tenía. Nosotros hacíamos pase. Pelotazos. Pase largo. El pelotazo. Cambio de frente. Cambio de frente. Cambio de frente. Como el largo. Entonces, y siempre en diagonal. Y después, cuando el balón llegaba acá, pues llegaba acá, ahí ya hay donde hay un juego como mucho más fluido, donde intentan tenerla y intentan crear la superioridad numérica. Eso es lo más importante de Nacional. Después, el problema nacional es que si pierden esto, cuando esté creando esa superioridad numérica, si llega a perder la pelota, si se detienen... ¿Qué corre para atrás? Agrandar en velocidad. Que es lo que no hace Nacional. Nacional sigue presionando, hace presión alta, y cuando pierden esa presión, ahí es donde se genera. Y por eso también es muy importante tener un arquero que sepa con la pelota, porque el arquero no puede jugar muy pegado al arco, sino que tiene que reducir espacio, tiene que estar mucho más cerca. El arquero por ahí... Porque se convierte en un jugador más. Sí, debe jugar un poco más rápido. Correcto, pero digamos, ahora que tanto se ataca, que se adelantan tanto las líneas, que se intenta someter al rival en territorio de adversario, pues... Hay decisión también de los jugadores. Yo prefiero, o me gustaría a mí, o creo que deben de tener las condiciones, los defensas que quedan con la pelota, de no devolvérselo al arquero. De resolver ellos. Pero tiene que resolver, realmente... ¿Qué puedes encontrar de bueno? Que agrandase el espacio para que salgan jugando otra vez. Yo lo que veo es, si un arquero tiene esa posibilidad de tener un buen pie, como dicen ahora los muchachos... Puede salir jugando. Entonces puede salir jugando. Si tienes acá, como por ejemplo nosotros hacíamos antes, que uno, el defensa, el marcador de punta se la tenía, y el otro central hacía el cambio de frente. Bueno, ahora no necesariamente tiene que hacer, eso, el defensa central, sino que este tenga, haga el trazo largo, y que si tiene una buena patada, si tiene una buena técnica, me parece que se gana mucho con este. Me parece que hoy, la condición del arquero, la condición incluso de los dos volantes, de los dos centrales, y la condición del volante tapón, o los dos volantes de recuperación, es totalmente diferente a como cuando... Jugábamos los otros. ...se jugaba. Sí. Oiga, los arquearon las figuras. Nosotros cortamos y entregamos rapidito, pero es que ahora estos dos... Después de Jefferson Duque. Estos dos están siempre para recuperar el balón, entregarlo lo más rápidamente posible, pero ahora utilizan números ochos que saben realmente con la pelota, y saben tirar una pared y pasar al ataque. Eso es lo que puede ser en este momento llamado fútbol moderno. Muy bien.